Pero parece que son los partidos que a usted le gustan, ¿verdad? Los que son decisivos, determinantes. Creo que, bueno, gracias a Dios me ha tocado marcar en estos partidos. Todo el mérito se lo lleva a Dios porque siempre me ponen en el momento correcto, en el lugar correcto. Y bueno, gracias a Dios por eso. La situación de la anotación, ¿cómo lo siente en ese momento? Más por marcador, al final se viene de parte, esperábamos un buen resultado para esa frisa. Creo que, bueno, salimos a ganar el partido. Lásimosamente empatamos. Creo que es un marcador para todos los equipos buenos, ya que nadie ya ventaja. Y aportar siempre con goles es latinucante, ayudar al equipo y, bueno, con tantas cosas.